Porque el que trajeron tiene todos los blasones del mundo, pero no está en ritmo de competencia. ¿Qué, Claudia? Porque trajeron un tipo que ganó todo, ¿no? Y que jugó finales de Champions, jugó mundiales, metió goles por todos lados. Pero hoy no es la solución para el Guadalajara. No, no, no. Yo ya me iba a poner seria y dejo atrás la risa, ¿eh? Se está haciendo muy injusto con Chicharito. Y lo digo de verdad. Y va a decir el porqué. Viene de la lesión más importante de su carrera. La lesión más importante de su carrera. Queremos que sea el Chicharito de siempre. Claro que sí lo queremos. Chivas lo necesita, sí. Pero Chivas cuando contrató a Chicharito sabía perfectamente lo que tenía Chicharito. Sabía perfectamente cómo llegaba Chicharito. Y sabía perfectamente que esta lesión no es de recuperación rápida. Y que Chicharito no tiene tampoco 20 años para tener una recuperación rápida. Todo esto lo sabía el club. Y si el club lo trae es por algo. No le puede exigir la gente de la calle, ni absolutamente nadie a Chicharito. Algo que el club no se lo ha exigido porque lo fichó sabiendo cómo estaba. No ha perdido el olfato, ni la listeza. No está fino, no está en ritmo. Se ha visto. Es un tipo muy perspicaz. Aquí lo vimos como... Que pica. No, no. Sabe picar como mueve. Es un tipo inteligente para jugar a fútbol. Aparece solo dentro del área. Pero no está hoy por hoy. No está, no está. Entonces ahí es donde el técnico me parece. Paco tiene que sopesar. A ver, tengo a Marín que no me da lo que me va a dar el Chicharito. Pero está mucho mejor físicamente. Pero es el 9 que tengo. El Chicharito todavía no lo tengo. ¿Qué harías, Paco? Yo la verdad que a más que traer a alguien cambiaría el esquema, ¿no? Porque empezó jugando así como un 4-3-3. Luego un día cambió a línea de 5. Hoy cambia a 4-2-3-1 con el piojo de media punta. Cuando al piojo lo tira por fuera y Coda brichola por fuera, ahora sí tienes extremos puros. Y si Guti está bien, puede jugar con los tres de en medio, ¿no? El Guti, González y Beltrán, que son gente más dinámica, sobre todo Beltrán y González, ¿no? Pero el Guti debe de estar bien. Porque luego el Guti reventiza mucho el juego cuando ya se siente muy titular. No tiene esa dinámica. Entonces, si el Guti está bien, yo creo que con Beltrán y González en medio campo, junto con el Guti y el piojo por un costado y Brizola por otro lado, y el punta que tú quieras, es que los delanteros, si no tienen balones, se mueren de hambre. Bueno, no, no, si no los alimentas, no hay. Puedes poner a Marín, puedes meter a JJ, puedes meter al Chicharro, pero si no los abasteces de balones, o que le das una o dos oportunidades de gol, pues se mueren de hambre. Entonces ahí podemos, y yo estoy con Claudia, estamos siendo injustos con el Chicharro, porque no le han puesto jugadas de gol. Si le ponen jugadas de gol y te falla dos o tres, dices, bueno, está bien, pero no ha tenido oportunidades de gol, porque las que ha tenido, se las ha generado. Se las ha generado a él, no es porque el equipo le genere a él. Entonces yo lo que haría es cambiar el esquema, quitar a Catwell, poner a Piojo, poner a Brizuela y poner a los dos contenciones, a Beltrán y a González, y por delante de ellos al Guti, si es que está bien, o si no, en triángulo con González, Guti y Beltrán, como un 4-3-3. Eso es lo que yo haría. Ahora, digo, sea el 9 que sea, Chicharito, Macías, Marín, son huérfanos cuando tú no les das la pelota, porque no es solo el Chicharro, también es Marín. Sí, pero al Chicharro se le mata a JJ Macías, no, ¿eh? No, claro que no, y casi no ha jugado. Efectivamente. Yo decía los otros días, hablando de los dos volantes, El peso de uno y otro. Hablando de los dos volantes, yo decía los otros días, digo, ¿cómo tú tienes la pelota o cómo tú puedes llegar al área rival? Robándole la pelota al otro equipo. Pero si tú no corres, no, no hay cómo robarla. No, te pegan un pesto y no la tocas en todo el partido, esa es la verdad. Entonces, con el oso, él le encontró el equilibrio que encontró América en algún momento con Jonathan Dos Santos. Sí, efectivamente. Ha encontrado el equilibrio. Tal vez no te saque la pelota tan limpia. Mucho mejor jugador. Ya sé que tú le dices que es un pica piedra. Ya lo sé, ¿no? Ese es el concepto que tienes. Pero me parece a mí, digo, que el tipo, a este equipo de Gago hoy, lo ha ayudado una enormidad. ¿Pica piedra, de verdad? Sí, lo dijo. ¿De verdad? ¿Quién? ¿El oso? El oso. Un tipo que mete, que corre todo el pecho. No, es que es el libro de la Volpe. Él tiene el libro de la Volpe. Vamos a la pausa. Pero ni que no.